El coordinador de la cuarta transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y ahora senador con licencia del Senado de la República, pues el día de hoy informó de que ya ha puesto su solicitud de licencia para poder dedicarse de lleno a encabezar el segundo piso de la transformación en el estado de Chiapas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Muchas gracias por todas sus palabras. Estoy muy emocionado, pero también tengo sentimientos encontrados. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahab Maganti. Hace casi seis años, el pueblo de Chiapas me confió su representación en la Casa del Federalismo. Y hoy, si esta soberanía así me lo concede, habré de cerrar este ciclo como senador de la República, para ir a Chiapas a encabezar un proyecto republicano de unidad que nos permita a mis paisanos acceder a una vida del bienestar. Concluyo, quizá, no quizá, mi última intervención en el Senado. Una etapa que exige la actividad política y en muchas ocasiones me tocó defender una postura parcial en los debates. Lo hice siempre con respeto. Argumentamos y contraargumentamos, sabiendo que lo más importante es la figura del pueblo de México. Algún día escuché que el destino no reina sin la complicidad del instinto y la voluntad. Y hoy el destino coincide con un acontecimiento fundamental, tanto para la historia chiapaneca como para el acontecer nacional. Bueno, pues ahí está, dice que está totalmente decidido a construir el segundo piso de la cuarta transformación en el estado de Chiapas. ¡Suscríbete al canal!